El director de la Policía Nacional, General Ney Aldrin Bautista, visitó este viernes la provincia de Elías Piña, en donde se comprometió a llevar soluciones a las principales problemáticas expuestas por las autoridades locales en materia de seguridad ciudadana. Los estudiantes no pueden salir a las 5 de la mañana, como dijo el señor alcalde, que lo atracan, le quitan los celulares, principalmente a las mujeres. Le planteamos al señor director de la Policía los males que están afectando a nuestra provincia. Él tomó nota y nos dijo que le va a buscar una posible solución. Bueno, la situación es que nosotros necesitamos un objeto de policía porque ya se quiere destaltar la delincuencia. En su primera visita después de ocupar el cargo en esta zona fronteriza, el general dialogó durante una mesa redonda con el senador Adriano Sánchez Roa, el gobernador Juan Alberto Aquino Montero, el párrago Miguel Seis, así como los alcaldes de Comendador Juan Santiago y Sabana Higüero, entre otras personalidades de diferente ámbito social. Durante el encuentro que tuvo lugar en la parte trasera de la casa del senador, pudimos contactar que el destacamento de la Policía Nacional en el municipio de Comendador no cuenta con vehículo desde hace varios meses. En Bánica, Pedro Santana y Guayajayuco, la presencia policial es casi nula, por lo que algunos presentes en la actividad valoraron con mucho optimismo la visita del director del Cuerpo del Orden Público en esta provincia fronteriza. ¡Gracias!